Y por último, pero no menos importante, tendremos al doctor Guayo Velázquez. Guayo también ha participado dentro de nuestra escuela, ha dado en algunas oportunidades conferencias, lecciones inaugurales y pues nos alegra mucho que hoy el doctor Eduardo Velázquez esté con nosotros. Además, es una de las plumas muy finas, críticas que siempre está posicionando con criterio abierto y apegado a los principios y al mandato universitario. Artículos que demandan también una reflexión profunda y que acuñan a los problemas de la realidad nacional en periódicos que circulan en nuestro país. Eduardo Velázquez es economista por la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra Universidad de San Carlos. También es exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas, maestro en teoría económica y especialidad en economía urbana y regional por la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Es doctor en sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca, España. Es autor de varios libros en campos de la historia económica urbana y regional en Guatemala. Es autor de la publicación La Seguridad Social y el Transporte Urbano. Es estudioso de la obra de su maestro Severo Martínez Peláez en la Facultad de Ciencias Económicas desde el año de 1974. Vale la pena decir que también Eduardo Velázquez ha hecho con su obra un parteaguas también en la misma Facultad de Ciencias Económicas. Y que con esa formación de economista, de los verdaderos economistas críticos, ha hecho aportes valiosísimos. Y ha sido también uno de los profesionales de las ciencias sociales que ha tenido una presencia muy, pero muy importante en los eventos de historia, en los eventos de antropología y en los eventos que competen, no solo a las ciencias económicas, sino a esas ciencias sociales, que hoy aspiran una explicación desde lo más holístico posible. Continuamos entonces con nuestro siguiente panelista, el doctor Eduardo Velázquez. Muy buenas noches a todos los colegas que participan en este justo homenaje y reconocimiento a la obra prima de Severo Martínez Peláez, La Patria del Creollo. También quiero expresar mi satisfacción por haber colaborado también con la Escuela de Historia dirigida por Artemis a lo largo de estos ocho años, porque me parece que ha tenido una gestión desde el punto de vista académico excelente. Así que felicitaciones y muchos éxitos a Artemis en tus proyectos futuros. Bueno, mucha gente cree que yo soy quesalteco, pero la realidad es que mi familia materna son quesaltecos, eran quesaltecos. Y que mi abuelo Santos Carrera fue uno de los primeros que jugó fútbol en Quetzaltenango junto con el padre de Severo Martínez, que por lo que sé yo de familia, puedo comentarles que el papá de Severo estuvo estudiando en Londres. Entonces, él tenía una vocación también de poeta antes de que con la muerte de su padre tuviera que regresar a hacerse cargo de la barrotería familiar, la famosa La Sevillana. Y digo esto porque cuando yo fui ya estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y que me dediqué a estudiar Economía, mi abuelo me preguntó, ¿y qué estás estudiando, mijo? Pues yo estoy estudiando Historia Económica de Centroamérica. ¿Y quién es tu profesor? Me dijo. Pues mi profesor es Severo Martínez Peláez. Ah, ese es el patojo, me dijo. Hijo de mi gran amigo, el dueño de la Sibeliana. Digo esto porque de ahí me enteré yo de dónde venía Severo, de sus orígenes quesaltecos. Nuestro vecino, aquí en la colonia Toledo, zona 7, cruzando la calle, era nada más y nada menos que el doctor Edmundo Vázquez Martínez, con cuyos hijos e hijas hicimos gran amistad. Y por ellos también me enteré que ellos eran familiares de Severo, especialmente porque Severo y el doctor Edmundo Vázquez Martínez eran primos hermanos. Dicho esto, quiero decirles que después de haberme graduado de economista, yo quería estudiar teoría económica y obtuve una beca para estudiar en la Universidad de Sao Paulo, en el Brasil. Y quiero comentarles que si yo fui estudiante de Severo en 1975, pues nueve años después me hicieron, y digo me hicieron porque era una obligación para poderse graduar con el título de maestro en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, porque nos hacían estudiar el curso de Historia Económica del Brasil para poder optar al título. De tal manera que tuve que estudiar, ahí sí que forcivoluntariamente ese curso, porque era obligatorio para todos. Quiero comentarles que tuve dos profesores en ese curso. Uno, el doctor Irací del Nero de Acosta, que comenzaba dando el curso, y posteriormente la doctora Celia María Cardoso de Melo, que con el tiempo llegara a ser ministra de Finanzas Públicas del Brasil en tiempos de color de melo. Irací, después de que comenzamos el curso y éramos tal vez unos 25 estudiantes, y me preguntó, ¿quién es Eduardo Velázquez, que dice aquí que es guatemalteco? Pues yo rápidamente levanté la mano, era el primer día de clases, puede imaginar ustedes, todavía no era muy ducho yo con el portugués, y me sorprendió que me llamara y me dijo, ¿qué es el final de la clase? Yo dije, yo, primer día ya me están llamando, ¿verdad?, a platicar con el profesor, y cuando estuve ya hablando con él, a quemarropa me dijo, trajo la patria del creollo. Para mí fue una sorpresa que él preguntara por eso, pero me di cuenta después que en el Brasil se leía mucho todo el seguimiento de la polémica sobre el origen y el desarrollo del capitalismo en América Latina, y que la obra de Severo, la patria del creollo, era citada muchas veces por los intelectuales latinoamericanos latinoamericanos que hacían mención del libro, ejemplificando con su trabajo muchos temas, especialmente en lo que se refiere a la historia de los países latinoamericanos de origen hispano. Hay que decir que, si bien ciertos temas son comunes, en el caso del Brasil, como ustedes saben, el caso no era estudiar todo el tema del desarrollo colonial desde el punto de vista del imperio español, sino el imperio portugués, en donde, como sabemos, en el Brasil, lejos de una servidumbre en la colonia, lo que hubo en realidad fue un sistema esclavista colonial. De tal manera que este profesor me pidió, pues, que si yo podía hacer los trámites para que nos enviaran dos ejemplares, uno para él, de la patria del creollo, y el otro para mí, porque me dijo, mire, usted va a estudiar a fondo las propuestas de su paisano a la luz de la discusión latinoamericana. Y me dijo, además, no tiene ningún sentido que usted venga a estudiar historia económica del Brasil y que me precede un trabajo sobre eso, sino que quiero que lo haga sobre la historia de Guatemala. Y ahí nació mi trabajo inicial sobre Severo, que se llama La Llave Colonial, de Severo Martínez Peláez. Hago todo este recordatorio porque realmente en el Brasil se conocía poco a nivel de difusión del libro, La Patria del Creollo. Era mucho más conocida la obra de Edelberto Torres Rivas, la obra de Carlos Guzmán Bókler. Y esto entendí después que era porque ellos habían estudiado con profesores brasileños, con quienes hicieron mucha amistad, Edelberto con Fernando Enrique Cardoso, que como todos sabemos, después fue presidente dos veces del Brasil. Y evidentemente también Carlos Guzmán Bókler, muy relacionado con todos aquellos sociólogos que fueron a estudiar a Chile precisamente en los años en los que se da el golpe militar en el Brasil y que derrocan a Joan Goulart y que quien llega a la presidencia de la dictadura militar brasilera, que como sabemos, pues está fácilmente 20 años en el poder. Bueno, dicho eso, ¿qué fue lo que me sorprendió a mí de los intereses que se hablaban en esa discusión latinoamericana en la que se incluía a Severo? Primero que todo, se hablaba del tema de debate de la periodización histórica de América Latina. Y como digo, había pues ahí un parteaguas entre lo que era la historia de los países latinoamericanos colonizados por España y, como ustedes saben, el caso del Brasil, colonizado por los portugueses. Otra cuestión que se debatía era que el pensamiento marxista sí era aplicable o no a la historia de la América Latina. Y, naturalmente, se ponía la patria del creyente como un ejemplo de una aplicación del pensamiento marxista a la realidad colonial de Centroamérica. Porque acuérdense que allá nos ven, como está también en el propio subtítulo del libro de Severo, no solamente como Guatemala, sino como el régimen colonial centroamericano, ¿verdad?, cuya audiencia y cuya capitanía general estaba en nuestro país. Otro tema, especialmente, y con él tuve la suerte de tener cierta relación, por lo menos a través de la lectura de su trabajo, pero especialmente remitiéndonos a las viejas cartas, que tal vez ahora los patojos ya ni siquiera recuerdan que en algún momento uno se carteaba con los profesores, inclusive, toda vez que no existía el email todavía, con Ciro Flamarion Santana Cardoso, que, como sabemos todos, pues él estuvo exilado un tiempo en San José de Costa Rica y que le dedicó a la patria del creyente, creo yo, una crítica que fuera publicada en la revista Estudios Sociales Centroamericanos de aquellos años. Yo tuve correspondencia con él, le pregunté si Severo le había contestado, me dijo que no le había contestado la carta, y después yo entendí, pues que no había que contestar, porque era una discusión no para resolverse en un momento, sino una discusión de mucha más profundidad. Además, creo que otro de los temas que también se hablaba era sobre la estructuración de la sociedad colonial y la existencia de las clases sociales. Otro tema que llamaba la atención era la psicología de la élite y de las masas de la región centroamericana. Impactaba mucho el hecho de haber utilizado el pensamiento del criollo típico Fuentes y Guzmán, y también había una discusión respecto al tipo de formación desde el punto de vista del conocimiento de la teoría marxista que tenía Severo, pues hubo algunas críticas respecto de su determinismo económico, para unos. Y para otros se hablaba de una formación dogmática stalinista que se le imputaba a Severo. Otras cuestiones que fueron también importantes en el debate era la cuestión del carácter del régimen colonial y las cuestiones teóricas subyacentes. También se hablaba sobre los rasgos culturales de la clase de los criollos y de los indios. Quiero comentarles que en el Brasil impactaba mucho esa primera aseveración severiana cuando se habla de que Pedro de Alvarado nunca vio un indio, sino que él lo que vio fue nativos americanos y que el régimen colonial era el formador del indio. Esta aseveración, dicha de esa manera, pues les importaba mucho a los lectores brasileños y especialmente a los estudiantes que, como yo, tuvimos que ir estudiando con el profesor Irasi todos estos temas. Ahora bien, precisamente porque la biblioteca de la Facultad de Economía y de la… y en general, pues las bibliotecas de ciencias sociales de la Universidad de Sao Paulo, hay que decir, ¿verdad? Frente a lo que nosotros teníamos en aquellos años, eran totalmente magníficas y entonces mucha de la discusión que yo estoy planteando, pues fácilmente se podían encontrar esos libros en la biblioteca de la facultad y cuando algún libro no estaba, pues uno podía ir a la Facultad de Ciencias Políticas, a la Facultad de Historia, etcétera, y uno podía, pues fácilmente obtener todo esto. Y en términos bibliográficos, pues tuve la oportunidad, ¿verdad?, de leer algunas críticas puntuales, ¿verdad? Por ejemplo, la de Murdo Maclod, ¿verdad?, que dice, escarnio es vertido sobre la tradicional historia intelectual. El autor no se preocupará, lo declara enfáticamente, necesito de una era o generalidades como perfil cultural. Según Maclod, en La Patria del Creo, la economía lo determina todo. Y según Mario Rodríguez, un científico social estadounidense, decía que el autor realizó su estudio sobre los aspectos socioeconómicos de Centroamérica de 1520 a 1721. Y que esto era, pues, una discusión que Maclod había metido y, según Mario Rodríguez, había matizado desde ya los impactos que había generado la obra de La Patria del Criollo. Estudiaba, entonces, en París, Víctor Hugo Acuña, historiador costarricense, que al leer La Patria del Creo escribió, no se realizó un trabajo de cuantificación que en muchos casos pudo haber hecho. De paso puede señalarse la ausencia de consideraciones demográficas esenciales para la comprensión de la conquista y de la formación de los distintos regímenes del trabajo indígena. Naturalmente que ante las críticas también habían elogios puntuales. Por ejemplo, Robert Carmack decía que el trato de los rasgos culturales hará que La Patria del Criollo se convierta en un clásico del colonialismo latinoamericano. Y otro gran investigador estadounidense, Thomas B. Irving, afirmó, lo feudal y lo medieval establece en las formas coloniales nuestras edades medias con su sistema de clases y de castas. Pero quisiera decir que quizás el elogio puntual más devastador a los críticos de Severo fue la que expresó el historiador argentino Tulio Halperindongui, que posteriormente, todos sabemos, pues con la dictadura militar tuvo que abandonar la Argentina, y volverse profesor en la Universidad de California. Padre Halperindongui dice, leer La Patria del Criollo, descubrir que estas críticas, las que mencioné anteriormente, son irrelevantes como bien fundamentadas. Esta sutil y sensitiva reconstrucción de una sociedad y su visión de mundo es vastamente diferente de lo que se podría esperar del áspero reduccionismo de los puntos de vista del autor en relación a la historia. Creo que esto nos dice bien, ¿verdad?, respecto de esa ponderación que se hizo con relación a la patria del criollo ya a nivel continental. Posteriormente, hay dos historiadores, uno escocés, radicado en Canadá, y el otro estadounidense, ahora radicado en Guatemala, pero entonces vivía en Nueva York, George Lover y Christopher Lutz, señalaban que en investigaciones posteriores se había encontrado ya, después del impacto de La Patria del Criollo, algunos temas que eran, digamos, cuestionados de lo logrado en la investigación de La Patria del Criollo. Uno era el efecto demográfico de la conquista, el otro el tema del mestizaje, un tercero el bloqueo agrario de los mestizos, y finalmente el tema de la identidad étnica, el proceso de ladinización y el problema del indio. Y evidentemente, pues en todo esto se hablaba también con relación al tema, posteriormente ya tratado por otros investigadores, como el tema de la mentalidad de las élites. Bueno, en mi caso particular, yo quisiera decir que una de las cosas que La Patria del Criollo me provocó fue el incentivo para estudiar a fondo el tema del origen y el desarrollo del capitalismo en Guatemala, derivado no solamente de mi formación como economista, sino porque me di cuenta que en aquellos años la discusión sobre ese tema era una discusión continental y había, pues, muchos economistas partiendo, pues, de las reflexiones que hicieron grandes economistas latinoamericanos como los que fundaron CEPAL. Me refiero concretamente ahí a don Celso Furtado, a don Raúl Preich, que en 1949, sabemos nosotros, fueron los primeros economistas fundadores de la CEPAL. Pero realmente ambos, ¿verdad? El caso de Celso Furtado, todos sabemos que escribió un libro maravilloso, ¿verdad? Que se llama La formación económica del Brasil, en donde el tema del origen y el desarrollo del capitalismo está presente. Don Raúl Preich, todas sus reflexiones sobre el caso argentino, ¿verdad? Son de vital importancia y no digamos el otro economista que fue muy famoso también y un intelectual brillante chileno, don Aníbal Pinto. Y en todos ellos, ¿verdad? Estaba esa preocupación de cómo es que se origina y se desarrolla el capitalismo en América Latina. Yo también quiero decir que nosotros, la generación que nos tocó ir a estudiar al Brasil, el tema que nos convocaba era la economía urbana y regional. Y, por ejemplo, cuando iniciamos el estudio de la historia de la urbanización en América Latina, pues surgía siempre que los países que tenían ya muchos trabajos de historia urbana eran los más grandes, ¿verdad? Brasil, la Argentina, Uruguay, en el sentido, pues, de que tenían estudiado mucho a Montevideo y sus ciudades, los colombianos, Chile, México. Y casi siempre, pues, Centroamérica no aparecía mucho ni tampoco el Caribe. Yo quiero decirles que, estudiando la patria del creyoyuno, ve el concepto de ciudad colonial de Severo Martínez, francamente, es un gran incentivo para estudiar el proceso histórico de cómo se conformaron las ciudades, los pueblos en nuestro país y cómo se fue desarrollando el crecimiento urbano y la urbanización en Guatemala. Posteriormente, también vimos la aparición de otros libros interesantes sobre el tema. El libro de Ana Lorena Carrío sobre el árbol de historias, ¿verdad? Las configuraciones del pasado en Severo Martínez Peláez y Luis Cardoza y Aragón. Sé que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en la República Mexicana está próxima a publicar el libro La Primavera en la Memoria, Historia Política en el Pensamiento de Severo Martínez Peláez. La otra cosa que creo que es muy importante también es que el libro fue traducido al inglés por precisamente Christopher Lutz y George Lover y que ese libro, pues a pesar de que hay muchas críticas respecto de la traducción en sí misma, también hay que decir que en la comunidad académica de la lengua inglesa ha sido bien recibido, hay muchísimas reseñas de libros, las famosas book reviews de ellos y en donde, pues, se saluda esa traducción. Hay un muchacho guatemalteco, joven, un historiador, Marco Fonseca que recién me ha enviado a mí para que yo lo conociera su trabajo larguísimo pero muy interesante respecto de la crítica que él hace a la traducción al inglés teniendo en cuenta no solamente la versión española sino la traducción leyendo hoja por hoja. Así que, como ven, estimados colegas, una de las cosas importantísimas es que La Patria del Crello continúa siendo leída. No hay ningún, ahora que los mercadólogos hablan de bestsellers guatemaltecos, discúlpenme, el gran bestseller guatemalteco y centroamericano se llama La Patria del Crello. No hay ningún libro que le llegue cerca respecto del número de impresiones y de reimpresiones y que todos sabemos pues que fue un libro que se convirtió tan popular que hay un montón de ediciones realmente no registradas, piratas como se les denomina y que todavía para que nuestro pueblo nuestros estudiantes de todos los niveles tengan un conocimiento básico sobre Guatemala, sin duda La Patria del Crello continúa siendo un libro clásico, un libro fundamental como ustedes también lo han manifestado 50 años después de ser publicado por primera vez. Así que yo con esta intervención quiero recordar a mi maestro Severo Martínez Peláez que nos daba clases a veces porque él era el coordinador del curso de Historia Económica de Centroamérica en la Facultad de Ciencias Económicas formó un número grandísimo de profesionales de las Ciencias Económicas que impartían con él ese curso. Solo quiero recordar que las clases que nos daba Severo eran yo diría casi pues comparadas a una entrada al estadio revolución de la ciudad universitaria cuando se hacían sus clases por las tardes del sábado allá en el iglú en donde no cabía nadie más de los estudiantes de Ciencias Económicas y que tampoco volaba una mosca todo mostrando el interés que todos teníamos en aprender del maestro. Así que con este recuerdo trato de homenajear la memoria la obra de nuestro querido maestro porque yo sé que también de muchos de ustedes también fue maestro. Buenas noches. La Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el marco del cincuentenario de la publicación de la obra del insignia historiador Severo Martín La Patria de Criollo otorga el presente diploma de reconocimiento al doctor Eduardo Velázquez por su participación como expositor en el ciclo de conferencias a 50 años de la patria del criollo contexto histórico e interpretación colonial de la obra de Severo Martínez Peláez desarrollado a través de la vía virtual los días 29 y 30 de julio de 2020 en el cual compartió con estudiantes investigadores docentes y público en general sus conocimientos sobre esta obra fundamental en la historia e historiografía guatemalteca Nueva Guatemala de la Asunción 30 de julio de 2020 y vill dramas de la Asunción de la Asunción y servicio a la asunción de la UNA